Tiene una cama de matrimonio de 1.35 Positores también para poder dividir una parte de otra de la zona Luego tiene aquí un armario ¿Abro el armario o no es necesario? Sí, si quieres puedes Tiene aquí El armario que lo tengo También tiene Tiene la tabla de planchar, perchas Tiene también la plancha a vapor Este es el otro lado Luego viene la cocina Luego está la cocina ¿Abro el frigorífico o no es necesario? No, no es necesario Y luego es necesario abrir Bueno, tiene la vitro con la campana La lavadora Luego tiene El microondas El termoeléctrico Y luego tiene todo el menaje de cocina Olla, sartenes ¿Eso hace falta verlo o no? No, no es necesario Pero gracias Tiene su mesa Me alejo para que se vean grandes Vale Y luego Si quieres grabamos Para que se vean las imágenes Esto es la entrada Yendo hacia la entrada Este es un armario Para los productos de limpieza El videocortero Luego aquí en la entrada Tiene unas flechitas Para la ropa O el bolso Está también aquí El aire acondicionado Frío o calor Y luego ya llegamos Al cuarto baño Vale El cuarto de baño Pues aquí está Unas lejitas Para los productos El lavabo Luego hay aquí Un armario grande Para el zapatero ¿Hace falta que lo abra? Sí, si quieres Sí Como zapatero Y también para todos los productos de Para todos los productos de limpieza O también del cuarto de baño Vale Y luego está Que tiene ducha Y es bañera Y luego aquí Para la ropa sucia Y luego está aquí El lavabo Y el espejo Y el otro es igual Vale, perfecto Vale, muchísimas gracias Gracias por ver el video Y luego estábamos